Muchos días... Muchísimas gracias Mavi, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich está dando detalles de este operativo sin zacate en el que se detuvieron a 11 personas y secuestraron 458 kilos de cocaína. Acaba de indicar que el operativo comenzaba con droga que venía de Bolivia y era arrojada, entre otros lugares en la provincia de Salta, desde avionetas. Escuchamos a Bullrich. ...y que esta droga estaba siendo transportada hacia Córdoba y seguramente hacia Buenos Aires, y ahora le vamos a explicar por qué. Tenía una característica realmente impresionante. Ustedes ven ahí una camioneta loteada como si fuera de la empresa Telecom. Es bastante raro parar en un control, cuando uno hace un control normal, es bastante raro parar en una camioneta de Telecom. Uno piensa que son gente que está trabajando, que está haciendo un servicio, tiene la escalera arriba, tenía herramientas para tapar la droga. Lo que pasa es que, por supuesto, ya sabíamos que estaba... o teníamos una gran certeza de que la droga estaba. ...y esto se termina de confirmar, porque fue un seguimiento de miles de kilómetros, imagínense, desde Salta hasta Sinzacate en Córdoba, de miles de kilómetros que tenían que ir variando las formas de seguimiento para poder lograr... La idea era lograr llegar al lugar de entrega, pero en un momento los autos comenzaron... Era el auto de esta camioneta más dos autos más que iban de punteros y comenzaron a apurar la marcha para ver si los estaban siguiendo o no. Y entonces, en ese momento, se tuvo que interceptar el cargamento por la posibilidad de que se escapacen y que todo quedase frustrado. Bueno, Silvia, muchas gracias. Ya escuchábamos a Patricia Bullrich y, bueno, claro, en una de las rutas más directas a Perú, que es la ruta del 9. Vamos a irnos a un corte cuando volvamos a más información.